Volvamos a ese fatídico 5 de octubre de 2010 y escuchemos el relato de los distintos textos. Jueces, fiscales, policías, defensores oficiales. Muchísimas veces defensores oficiales. Entonces, la explicación a alguien que está metido en esa telaraña de causa armada es decirle, mira pibe o mira piba, vamos a hacer lo imposible para sacarte de acá.